Mi mamá, es muy tarde, me tengo que ir. Hay toallas limpias. ¿No responde? ¿Dónde estará? Quizás debe estar entrenando. ¿Entonces volvió anoche? Me fui a dormir después de ti, así que no sé. Quizás vino y ni supimos. Entonces puede ser que no haya dormido aquí. ¿Y si no volvió a casa? No puede ser, debe haber venido anoche. Estaba tan preocupada, no pude dormir bien. Yo creo que debe haber salido. Ya volverá, no te preocupes. Tranquila. ¿Puedes salir? Eres una mujer soltera ahora. Nadie puede castigarte por esto. No tienes que darle explicaciones a nadie, a nadie. Pero lo que pasó anoche no significa nada. No te preocupes, lo sé. ¿Recuerdas a Suleiman que se meaba los pantalones? Fue la última vez que vi a un hombre hacerse pis así. Tienes razón. No le hagas caso. Bural Namli tiene visita. Qué buena noticia. Verás a tu padre. ¿Ves? Llamaron a sus padres por portarse mal. Ahora estos idiotas no van a dejar de hablar de lo que sucedió. Bural no está bien. Tiene pesadillas siempre. No podemos confiarnos de él. Quizás qué cosas va a decir el día del juicio. ¿Confesará? Como puedo saber. Llamaron a sus padres. ¿Qué muchas gracias? Gracias. Gracias. Los bancos no quieren llegar a un acuerdo. Incluso las cuentas fuera del país están siendo embargadas. No podemos hacer nada, estamos de manos atadas. Y más adelante incluso se puede poner peor. Así que tenemos que mantenernos juntos, juntos como familia en todo sentido. Quizás también tenga que vender tu casa, Gilmilla. ¿Qué? No puede ser. Espera, no estoy diciendo que te vas a quedar en la calle. Eh, ¿podemos vivir en la misma casa juntos por un tiempo? Sí, claro, esta casa es muy grande, ¿verdad? Estaríamos juntos. De ninguna manera. Erdogan nunca aceptaría eso, de ningún modo. Ah, ¿y Erdogan tiene algún derecho a opinar de esto? ¿Aló? Ah, Bulent, buen día. No estoy despierto. Como si ahora pudiera dormir. Ya no duermo nada. Sí, tienes mucha razón. Ah, sí, dime. ¿De qué hablas? Ah, maldición. ¿Pero cómo sabía? ¿Cómo pudo? ¿Cómo se enteró? Ah, maldita sea. Bueno, sí, está bien. No importa. Gracias. ¿Qué pasó? Turan era la cosa. Descubrió que teníamos intenciones de hacer públicos los documentos. Ya tomó medidas al respecto. Deben haber destruido todos los papeles. ¿Pero quién le puede haber dicho? Bueno, no lo sé. Pero lo voy a averiguar. No te quepa duda de eso. Lo sé. No te quepa duda de lo que no le puede colocar acá. Entonces.